Pues bien, vamos a hablar de trabajo y energía. ¿Por qué es que te cuesta trabajo cuando tienes que cargar algo? Por ejemplo, el garrafón de agua. Vas en contra de la fuerza de la gravedad. Vas en contra de la gravedad. ¿Ok? ¿Qué más? No hay valencia. ¿Qué te cuesta más trabajo? ¿Dinámica o ética? ¿Céntica? Muy bien. Entonces, ¿por qué no pasaste, parcial, pasado? ¿Pasaste ética? Claro. No, sí. Seguramente. ¿Por qué no pasaste dinámica? Entonces, estás mintiendo el día de hoy. No hay contra de la gravedad. O en contra de la verdad. ¿Ok? Muy curioso. A ver allá. ¿Qué cuesta más trabajo? ¿Ir a mi oficina al quinto piso? O de mi oficina, ir al sótano, etcétera. ¿Por qué cuesta más trabajo subir al quinto piso, Madreya? No repitan lo que ya dijimos. Se necesita más energía. Se necesita más energía. Ok. Quinto piso. Estoy ahí arriba. ¿Ok? Y aquí está el sótano. ¿Ok? ¿Por qué? Ahí cuesta más trabajo subir. Lo pongo así rojo. ¿Ok? Ir hacia abajo. ¿Qué le pasa a un sistema, vamos a suponer, a un sistema de cuerpo humano? Cuando subes. Se usa más fuerza. Se usa. Se fijaron energía. Entonces, se usa más energía. Entonces, el sistema está poniendo energía. Por eso, va a ser un trabajo negativo. De un peso cuando sube. Yo tengo que aplicar mi fuerza para hacer que esto suba. ¿Ok? ¿Por qué no todo el mundo le puede meter de tres? Ahorita más energía sale desde la línea detrás. En cambio, si yo estoy en el quinto piso y quiero aventarlo al primer piso, no tengo que hacer mucho. Nada más dejarlo caer y se va. Por la gravedad. Ok. Muy bien. La gravedad. Punto a favor de la gravedad. Entonces, cualquier cosa. Ustedes habrán visto, quizás no, porque ya son de otra generación. Pero cuando yo era chico, en casi todos los visitarios, en las calles había niños que hacían una tabla, o varias pedazos de tabla, y en valeros de esos ya usados de los coches. Hacían carritos. Y eso sonaba horrible. Realmente, contra el pavimento, contra el concreto. Y buscaban colinas, o calles que estaban inclinadas y se dejaban ir. El equivalente fresa de eso era la avalanche. ¿Quién tuvo una avalanche? Yo. Yo también. Y existía. Todavía en la familia se recuerdan algunas tías que se subieron a la avalanche y salieron así rodando. Les daba miedo meten el freno, ya ven que el freno era la avalanche. Y se derrafaba. Muy bien. Ese funcionaba debido a la energía, ¿qué energía? Hacen funcionar esos coches. ¿Qué energía? La energía potencial. Entonces, a la energía potencial le vamos a poner una letra. ¿Y esa letra cuál va a ser? No, esa la vamos a usar para trabajos. En este curso, vamos a usar la letra B, la biodental. En el bajo mundo, le decimos B de Maca, pero por ahí había algún comentario de uno de los expertos de la academia. Me parece que era un liberal literario como Vargas Llosa. Me parece que era él. O si no, Gabriel García Márquez, alguno de esos dos discursos. Recuerde bien, que pedía que ya se cancelara el uso de las dos, tres, que fuera la vacuna. Por lo que pronunciamos en Latinoamérica. Ya ven, en México no se hace distinción. Vida, vida, pero sí hay distinción. Y cuando aprenden inglés es cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Si hay indiferencia en la conversación de los letras. Pero bueno, es la B de Maca, la B de la biodental. Creo que así le decía mi maestra de segundo de primaria. Estoy equivocado, corríganme. Y bueno, también este valor solito cae. Bien, nos estamos de acuerdo que la definición de energía potencial va a ser positiva si está arriba de algo y negativa si está abajo de algo. Pero estábamos hablando del trabajo antes de hablar de la energía potencial. ¿Se acuerdan del trabajo? Bueno, era su definición en física. La corregimos hacia dinámica, que siempre, como que, una palabra hace la diferencia. Aquí en lugar de distancia de que estamos hablando, somos más formales de dinámica. De desplazamiento. Entonces, ustedes revisan la definición del trabajo de una fuerza, y es la fuerza por el desplazamiento. Y esto de ahí son cantidades vectoriales, ¿ok? Fuerza y desplazamiento. Entonces, hay un poco por ahí. Revisen su libro de texto. Pero, cuando estamos hablando de pesos, y antes de hablar de energía potencial, esta la voy a poner aquí así en un cuadrito para llevarnos la vez que la hora. Y hablemos del trabajo de un peso. Yo les decía, subir a mi oficina, resta energía a su sistema, pero bajar desde mi oficina, agrega energía por la gravedad. La gravedad está dirigida así, en nuestro sistema, de los problemas que hemos resuelto del plano, hacia abajo. ¿Ok? O sea, el trabajo de un peso, es negativo si yo tengo una masa aquí, M, que se vuelve un peso, para multiplicar por la gravedad. Entonces, ¿hacia dónde está esta fuerza de peso? Hacia abajo. ¿Y hacia dónde sería el desplazamiento si tiene que subir a mi oficina? Pues vean que son contrarios. Entonces, por eso, toma energía. ¿Y saben qué? Este trabajo se calcula como, vamos a usar para trabajo, si la letra U, un W para el trabajo de un peso, y va a ser el peso, por el delta Y que está subiendo. Este es el delta Y. Y si es hacia arriba, es negativo. Por otro lado, si alguien estaba allá en mi oficina, ahí está bajando, aquí tenemos un peso 2, y se está yendo un delta Y2, su trabajo de ese peso 2, va a ser el peso 2, por el delta Y2, y es positivo, porque va hacia abajo, el peso va hacia abajo, y el desplazamiento fue hacia abajo, las dos en la misma dirección. ¿Ok? El trabajo lo vamos a usar como una cantidad escalar, se mide en energía. Entonces, ese es el primer trabajo que vamos a hablar el día de hoy, que es el trabajo de un peso. Yo lo quiero subir, necesito energía. Está acá arriba, no agregué energía yo, solito, el peso, agregué energía al sistema, por su propia masa, y la gravedad. ¿Ok? Olviden ahorita energía potencial, es más laboro de aquí, para que no nos hagamos esferas. ¿Alguna duda? También, vamos a hablar del trabajo de una fuerza. Y ahorita lo dijimos, y repiten, como se lo aprendieron en física, fuerza por la distancia, pero no, porque eso es más bien como un aumento. Mejor hablemos de fuerza por el desplazamiento. Yo quiero llevar esta silla de aquí para allá, ¿Ok? Y es que, una fuerza, por un desplazamiento, aquí hizo trabajo, ¿Ok? Hubo trabajo. También traerla de acá para acá. Entonces, necesitamos saber, el desplazamiento, de la fuerza, y necesitamos saber, entonces, este va a ser el trabajo de una fuerza, va a ser, fuerza por su desplazamiento, y para diferenciarlo de la distancia, hacemos la letra S, para el desplazamiento lineal. ¿Ok? Bueno, trabajo, una fuerza es fuerza por su desplazamiento. ¿Ok? Pero también puede ser que yo tenga un momento. Vean, esta silla gira, está rotando alrededor, si yo la tengo fija ahí, de un eje fijo, y estoy aplicando un momento, que es esta fuerza por la distancia a su centro de rotación. momento, ¿qué tipo de desplazamiento está sufriendo la silla? Desplazamiento angular. Entonces, el trabajo del momento que yo estoy aplicando, va a ser, trabajo del momento igual a M por el delta theta, o en su libro de texto le ponen M por theta 2 menos theta 1. Obviamente, cuando estamos partiendo, estamos suponiendo que este theta 1 vale 0, pero puede ser que no, te digan, ya dio tantas revoluciones o algo así. Obviamente, este desplazamiento angular se mide en radianes y el momento en las unidades de fuerza por distancia. Entonces, también se produce trabajo con un momento. ¿Qué nos falta? Nos faltan los resortes, pero eso será materia del siguiente espacio. Imaginen ahora un resorte. ¿Alguien trae casualidad? ¿Una liga? ¿Un elástico? ¿Ese? ¿Está bien? ¿Sirve? Muy bien, gracias. Ok. Cuando yo estiro la liga, este resorte, la liga, el elástico, nada más se puede estirar, funciona la tensión. Yo le quiero meter compresión, no se puede. La tensión. Ya se hizo otra. ¿Qué fuerza hay en este resorte? En este momento. Hay una que se está oponiendo a este desplazamiento. ¿Por qué o no? Entonces, va a haber una fuerza, un trabajo de esa fuerza en el resorte. ¿Alguien trae su libro de texto? Para ver qué mucuniclatura usan. Vamos a llamarle al resorte una K, que es la constante del resorte. cuando yo lo estiro vamos a hablar de que tuvo un desplazamiento S1. En este curso vamos a hablar en este tema de dos instantes. Instante 1 e instante 2. Ok. Vamos a hablar de fuerzas conservativas. Estamos hablando de que en el instante 1 la silla estaba allá y en el instante 2 yo quiero saber qué velocidad trae después de que ha recorrido dos metros. Ese es el instante 2. Entonces, vamos a hablar del instante 1 al instante 2. No nos interesa describir todo el desplazamiento. Solamente cómo estaba en el instante 1. ¿Qué pasó para ir del instante 1 al 2? Pues hubo trabajos. Ok. Del 1 al 2 algo hubo trabajos. Hubo una fuerza por un cierto desplazamiento que ustedes lo vieron. ¿Qué hizo? Alterarles su estado de movimiento. Muchas gracias. Ok. Esta es la energía potencial y nos vamos a trabajar. En la sección anterior estamos en... En el capítulo 17 de su libro de texto aquí lo tenemos. Está cargando, cargando. Bien. Ha cambiado un poco su libro desde la última vez que lo vi. Digo, el cargador trae sistemas de partículas. Me alegro. Todo mi doctorado tuvo que ver con sistemas de partículas. Entonces, el trabajo, porque este resulta a lo mejor en el instante 1 está ahí, pero luego en el instante 2 resulta que le doy otro jalón y entonces el desplazamiento 2 bueno, vamos a medirlo respecto al... la longitud no estirada. La longitud no estirada del resorte es básica porque ese 1 está medido no es la diferencia, es el incremento. Entonces, el trabajo de un resorte va a ser varir del instante 1 al 2 una fórmula que es menos un medio de K por S2 al cuadrado menos S1 al cuadrado y esto se considera que nos da el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? La fuerza del resorte le está funcionando como un freno al sistema. Sea que lo estemos estirando, sea que lo estemos contrayendo, al deformar ese resorte ¿qué pasa? Muchas gracias. Estamos usando energía del sistema. Por eso el signo menos ahí. Bien, como resumen entonces hemos visto para ya cortar el video, esta es la primera vez que estamos en este tipo de cámara, pero no salía así con cara de foca. Bien, es un lente gran angular. Trabajo de un peso, si sube, tenemos que subirlo, nos cuesta energía, tenemos que ponerle así de nuestra cartera de energía unos pesos de energía que le llamamos joules para subir un peso a una posición más elevada. Para bajarlo, solito agrega energía que es como que te cae ahí en tu cuenta en el depósito de tu papá y te cayó sin hacer nada. Debido a la acción de la gravedad. Entonces, cuando el peso baja sube la energía del sistema. Luego vimos el trabajo de la fuerza y esa es la básica de física. Fuerza por desplazamiento, trabajo de un momento igual a M por delta T y el trabajo de un resorte y vimos que es un signo negativo y tenemos que tomar en cuenta los dos desplazamientos de distante 1 al 2 y tenemos S2 como el desplazamiento lo que está deformado el resorte. Tanto S1 como S2 es lo que está deformado el resorte. Esto nos lleva a poder escribir un principio muy padre voy a mover la cámara un poco para que sea capaz de tomar el principio del trabajo y la energía y ese principio dice tú tienes un sistema que está en un estado de movimiento con una energía cinética 1 en el instante 1 puede ser que esté en reposo y ese es su estado T1 igual a 0 no hay energía cinética pero puede ser que esto ya se esté moviendo vamos a ver la silla y se está moviendo y de repente llego y le doy otro empujón entonces en ese momento que le empiezo a dar el empujón es el instante 1 y el instante 2 es cuando quiero investigar qué velocidad trae después de un cierto desplazamiento entonces una clave para usar este principio es aquí el desplazamiento es la clave hay desplazamiento y este 1 más la suma de todo lo que haga trabajo para ir del instante 1 al 2 nos va a llevar a un nuevo instante 2 esto se llama el principio del trabajo y la energía y es un principio muy poderoso de la física nos va a permitir resolver problemas de manera muy sencilla para analizar qué pasa con un cuerpo que va del instante 1 al instante 1 muy bien le tendré el video aquí y este es un resumen 2 2 2 3 6 6 7 7